Música Bueno mis amigos, buenos días, buenos días Ya nos encontramos Acá en este lindo Paraje de Chocruz Segundo En San Antonio Cija Acá nos encontramos para compartir Con ustedes la alegría De una rica Mañana, mucho frío Mucho frío, una neblina Hermosa acá En estas planicies De San Antonio Cija Pero tenemos El calor humano De la linda esposa De Don Santos Ramón Hernández Hola Santos Un abrazo para ti Con mucho cariño desde tu tierra Desde acá Esta linda tierra Que suspira por ti Tu familia Que también suspira por ti Y que de alguna manera Quiere compartir Esa alegría De la sorpresa Así es de que Santos Todo se tiene que dar en vida En vida se le da la esposa A los hijos A la familia En vida se le da Lo que necesitan Por eso Te felicitamos Porque eres una persona Porque eres una persona Importante Eres una persona Inteligente Que piensa en su familia Antes de pensar En otra cosa Hoy Nos encontramos acá Con Antonio Tu hijo grande Tú eres el más grande Bueno pues Aquí está tu hijo grande También con nosotros Pues en este bonito acto Las demás hijas Pues están ocupadas No pueden salir Dicen Pero Vamos a trabajar con ellos Así es de que Dios te bendiga Santos De verdad Yo sé que se te van a rodar Las lágrimas De ver a tu esposa De ver a tu hijo Y lástima Que las otras patojas No quisieron salir Pero bueno Acá Yo sé que vas a suspirar Por estas tierras lindas Estas planicies lindas Muy bonitas Las planicies De tu terreno Así es de que Ahora sí Vamos a contemplar Entonces Al potrío De color Amarillo Que viene ya Ingresando En este momento Aquí Está el potrío De color amarillo De comercial barrio De Pachalú Y sorpresa De Guatemala Acá tu linda Y hermosa esposa También con tu hijo Que hoy Están compartiendo Esta sorpresa Así es de que Vemos acá La sorpresa Que viene Ingresando Para poder Decir presente Y por supuesto Aquí está La sorpresa De Santo Ramón Cantante Acá Ya llegó La sorpresa Y por supuesto Que le damos Un aplauso Al potrío De color amarillo Y que haya Esta 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 Gracias por ver el video. 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 Estoy trabajando. Gracias por ver el video. 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 No hay problema. Gracias por ver el video. ¿Te hace falta un abrazo de él? ¿Te hace falta una caricia de él? ¿Te hace falta un beso de él? Yo creo que sí. Yo creo que hace falta todo eso. Lo material no importa. Lo que importa es el calor humano, el amor, el cariño que tú le tienes a tu viejo. Así es de que, Santos, yo sé que estás llorando, Santos. Ahí donde estás, en esas cuatro paredes testigas mudas de tu sufrimiento, hoy admiras a tu familia y se ha rodado una lágrima para decir que los quieres mucho. ¿Bien? ¿Bien? Así es de que, no sé si usted quiere decirle algo a Santos ahorita. Sí, pero yo puedo hablar en español. ¡No importa! ¡Hable K'iche', hable K'iche', no hay problema. ¿Qué? 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 Claro. Claro. Bueno, son las palabras de tu esposa. Es lástima que tus hijas, no sé si en el segundo video, tal vez van a salir. Tal vez porque tú las quieres ver, Santos. Así es de que, en un momento, vamos a hacer una pausa y luego volvemos. Muy bien. ¡Aquí tú! ¿Qué? Muy bien. Gracias.